Hola, 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 ¿cómo están mis baloneros? Bienvenidos a un nuevo video del PES 2017. Hoy sí, hoy sí toca partido y nos toca el clásico cordobés Talleres contra Belgrano. Belgrano contra Talleres. Partido que promete mucho. Y entro como suplente, así que vamos allá con el partido. Esperemos poder ganar porque las últimas veces que jugamos frente a cámaras todavía no ganamos ni un partido. Esperemos que esta vez sea la primera vez. Pero bueno, vamos allá con el partido. ¿Qué les puedo contar? Ah, sí. El Barcelona totalmente decepcionó. Sí, es verdad que respondió bien al principio con el gol de Ansu Fati, pero... Perdón, eh. Con el gol de Ansu Fati. Pero eso no fue suficiente como para que pueda ganar el partido. Y se lo terminó llevando justamente el Real Madrid, el clásico. La verdad fue mucho mejor equipo y... Merecidísima victoria, ni más decir. Yo quiero, en mi opinión, quiero que se vayan Bartomeu y ese... Koeman, Koeman, algo así que se llama el técnico. La verdad no merece estar en el club porque sinceramente se está arruinando. El Barcelona ya no es lo que era. Y ya se demostró la quiebra al Barcelona esa vez que perdió 8 a 1, 8 a 0. Bueno, algo así era que perdió contra el Bayern Múnich. La verdad, también que el Bayern Múnich era un equipazo, pero... Sabíamos que iba a perder el Barcelona esa vez, pero no pensé que tanto, de forma tan humillante. Es un bajo nivel lo que mostró ese Barça. Y es lógico que Messi se quiera ir porque encima sacaron a Suárez, que además de contemplarse bien en el equipo con él, es su mejor amigo. Pero, la verdad, la dirigencia en Barcelona, hoy en día, un asco. Bueno, mientras tanto vamos viendo este partido. Sigue 0 a 0. No hay muchas situaciones de gol. Ahora ataca a Belgrano. Y, bueno, no sé qué más decir. Esta semana va a empezar la Copa Sudamericana con los 16 avos de final. No sé cómo, no sé la fecha exacta. Lo único que sé, como soy fanático de Independiente, como sabrán, sé el partido del Rojo. Que jugará el jueves, pero el horario no sé. Pero juega ese día. Juega contra Atlético Tucumán. Primero en Avellaneda y después en Tucumán. Y si llega a pasar Independiente, creo que tengo entendido que termina de local, de fin de local. De la octava final hasta la final. Bueno, 0 a 0. Vamos a ver si entramos al partido. Sí, entramos al partido. Hora de jugar, muchachos. Estoy ansioso de que empiece el fútbol argentino. Que empezará el 30. Si no me equivoco, es... Sábado. Sábado creo que cae 29. No, 30. No sé, pero... También esta semana empieza la... La Super... Bueno, no es la Superliga, pero la Copa de la Superliga. Que tiene nuevo formato. Si ven mis videos de COSO, de A Todo Deporte, seguro que van a saber el formato. Pero para los que no vieron, yo les voy a explicar el formato. Son 24 equipos. Los 24 equipos de primera edición. Y son 6 grupos de 4. Los dos primeros pasan a fase campeonato. Que habrá dos zonas más. Y los dos primeros se disputarán a final donde el campeón se va a Libertadores del año que viene. Del 2021. Y por el lado del tercero y el cuarto, disputarán una fase competencia. Que va a ser lo mismo que el fase de campeonato en dos zonas. Y... Y bueno. Juegan a final el primero... Los dos primeros. Y después el ganador de ese... Cuba disputará contra el perdedor de la final de la fase de campeonato. Y el ganador de ahí, saldrá el que participará en la Copa Osoamericana. Bueno. Voy a dejar hablar un poco porque la verdad... Por tanto hablar ya no me estoy concentrando en el partido. Llegó la hora. Llegó la hora. ¡Uh! Me están defendiendo bien esto, ¿eh? Hay que concentrarse. ¡Uh! Encima con Garpa estoy re cansado ya. Necesito hacer un gol sí o sí. Va, en realidad necesito que gane mi equipo. Ahí está. Es mi oportunidad. No puedo perderla. No puedo perderla. No puedo perderla. ¡Eh! Eso nos fue falta. Pero bueno. Vamos a seguir intentando. ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Oh, Dios! Ahí está, ahí está. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, rápido! Ahí está. Es mi oportunidad. Al no ser tan rápido, no puede ser nada. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie hubiera... No pude, no pude, no pude, no pude crear ni una situación de gol y al final no se pudo. Y terminó empatado. Y terminó empatado 0 a 0. Y bueno. Creo que en un momento igual seguimos primeros. Pasa que ganó unos cuantos partidos fuera de cámaras. 71 de media tiene el jugador ahora. Pero bueno, vamos a ver contra quién nos enfrentamos la próxima. Ah, nos toca Colón, pero ese partido no lo van a ver. Ahora voy a chequear contra quién voy a grabar el partido. Vamos a calendario, entonces. Contra estudiantes, coso, entienda, pero no. Sería muy pronto. Vamos a adelantar un poquito. Godoy Cruz. Sí, contra Independiente. Contra el club de mis amores voy a... Voy a grabar. Aunque, ¿sabes qué? Mejor voy a jugar el partido contra estudiantes. Ya que teníamos un toque de... No. No, un partido más contra Colón. Así... Así, bueno. Así jugamos un poco. Porque la verdad no jugamos absolutamente nada. Muy pocos minutos me dio el... Bueno, no es muy pocos minutos. Sino que yo no lo supe aprovechar. Estábamos hablando de... Del formato de la nueva Copa Argentina. Aunque en realidad creo que se llama... Copa Liga Profesional. Y... Y bueno. Y por eso no pude hacer... No pude hacer nada. Ahora vamos con el partido. Talleres contra Colón. Parece que va a ser fenomenal. Esperamos que ninguno de los dos equipos se nos cae. Y... ¿Qué más le puedo contar? Con el tema del freestyle... Salió campeón... Escone... Por segunda vez... De... Red Bull España. Y va a representar a ese país en... En la internacional. Y también en Red Bull Estados Unidos. No sé por qué lo dice... Red Bull Estados Unidos. Y... Y si participan unos cuantos... MCs de... De... De COSO. De Puerto Rico. Y salió campeón... En esa competencia... Yartzi. Igual era más o menos obvio... Esa compa. Clemente Rodríguez. Pasa que... Los otros... Los otros... Los otros raperos. Los otros freestylers. No... No hay mucho nivel. En España sí. Más peleado. Un buen nivel de... De Blond. De Gazir. De... Sweet Pain, creo. Igual no me vi. Hoy me estaba viendo un rato las batallas. Porque yo me las perdí. Pero... Igual no es por mi... Culpa. Es por el tema del internet que no... Que no me andaba bien. Gol. Vamos. Metimos un gol. Así que vamos 1 a 0. Bueno. Por lo menos vamos 1 a 0. Ahí está. Vamos. Vamos con todo el área. Vamos. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1 a 0. Este gol es el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. Bueno. Intenta un pase raso al espacio. Acá. Uh. Ahí está. Le pego. Gol. Bien. Segundo gol para mí. Vamos. Este jugador está rindiendo bien. Primera vez que estoy rindiendo bien en el... Frente a cámaras. Ahora puedo jugar tranquilo y podemos hablar de lo que sea. Y bueno. Después no sé qué más le puedo contar. No sé qué más le puedo contar. Ya le hablé de fútbol. Le hablé de freestyle. Le podría hablar de básquet. Pero pasa que ya terminó hace rato y el que salió campeón fueron los Los Ángeles Lakers. 4 a 2 la serie. Frente a Miami Heat. La verdad. Un equipazo. Lebrón y compañía. Era obvio que... Bueno. No era tan obvio. Pero era más o menos esperado que... Que los Lakers salgan campeón de la NBA. Aunque me quedé sorprendido con la final Lakers Heat. Yo esperaba un Lakers contra Milwaukee Bucks. El gran equipo de Gianni Santetokounmpo. Pero bueno. Perdió contra el mismo equipo. Contra Miami Heat. Y por eso no pudo llegar a la final. Pero no hubo nadie que la recibiera al final. Y... Y bueno. Y Lebrón. Siendo Lebrón porque... En varios equipos donde estuvo siempre salió campeón. Y si no me equivoco... Que hasta fue MVP. En Miami Heat fue campeón. En Cleveland Cavaliers fue campeón. Y ahora fue campeón en el Los Ángeles Lakers. La verdad... Muy buen jugador Lebrón. Algunos lo comparan con Michael Jordan. Pero no sé si es para tanto. Yo no compararía porque... La jugada... El juego de la época de Jordan. Como ahora la época de Lebrón. Era muy... Muy diferentes. Por ejemplo. No había muchos tiros de triples. Como ahora. Era mucho... Por ejemplo. El más robusto... Iba con el cuerpo. Y ese más o menos sería... El... Coso. El pivot. Y... Y bueno. El base era más pasador. Más manejador para el juego. Bueno. También tirador. Pero no era tanto de tres. Pues... ¡Ay! Cómo la perdí en esa. Y bueno. Eso es lo que te decía. Que la... Que la jugabilidad. Tanto de Jordan. Como el de... Lebrón. Eran muy diferentes. Los equipos que más me decepcionaron. En esta temporada de NBA. Fueron San Antonio Spurs. Y Golden State Warriors. La verdad. Se le fue... Se le fue el equipo al... Al conjunto de Stephen Curry. Igual creo que Stephen ahora ya... Como ya está muy viejo. Ya no es ese... Stephen que la rompía toda. Con los triples. Que nadie le podía parar. Ya no... Ya ese equipo no es lo mismo. Si quiere volver a ser un gran equipo. Tiene que... Tiene que buscar refuerzos. Y además. Tiene que conseguir un buen draft. Aunque ahora que lo pienso que quedó... Casi último digamos. Creo que tiene chance de... De conseguir un buen draft. Estaban los jugadores necesarios. Y bueno. Que no sé que... Que más decirle. Este video no sé cuándo se va a subir. Pero... Les comento que cuando termine el video... Voy a hacer un pequeño streaming. En Instagram. Y bueno. No voy a hacer mucho. Voy a hablar y... Y voy a hacer algo... Y voy a hacer cosas que... Que pinte. Ese paseo ya va para mí. Pero no llegó. Pero igual estoy contento. Ganamos el partido. Eso es lo importante. Es una lástima que no Poole. Pude ganar a Belgrano. Era para ganarle ese clásico. Pero bueno. Son cosas que pasan. Un pase fuerte hacia adelante. No hay nadie que lo marque. Agregamos dos minutos más. Bueno. Ahora de irnos. Uy. Y bueno. Terminó el partido. Ganamos dos a cero. Así que nos sacamos tres puntos. Y bueno. Hasta acá ahora. Porque ya el video se está haciendo demasiado largo. Y bueno. Nada. Espero que les haya gustado. Si es así. Un me gusta. Suscríbanse. Si aún no lo hicieron. O si son nuevos. Compártanlo en las redes sociales. Compártanlo con sus amigos y familiares. Para que hagamos este canal cada vez más grande. Y bueno. Como veamos. Vamos a ver. O sea. Terminamos primero. Y bueno. Sigue la media de 71. Y bueno. Nada. Hasta la próxima. Adiós.